Hola, saludos, bienvenidos al Quindiano.com, esta vez el invitado es Rubén Darío Londoño, Londoño, médico egresado de la Universidad del Quindío y aspirante al Consejo Superior del Alma Mater, porque quiere ser representante de los egresados en este máximo organismo de la Universidad, Rubén Darío. Bueno, muchas gracias a usted Rubiela, la invitación. Primero un saludo a toda la comunidad quindiana y en especial a la comunidad universitaria y desde luego a los alumnos que es esa franja que nosotros representamos. Pues me llegó la invitación de un gran amigo, el doctor Manuel Gómez, y la verdad es que cuando a uno le hacen la invitación, pues a uno le remueven ese cariño que uno tiene por su alma mater. Uno sabe que uno ha andado a través de estos años un camino y que pues en ese camino ha aprendido muchas cosas de lo que fue la formación y de cómo se proyectó esa formación en la vida profesional de uno. Entonces esa oportunidad de pronto de poder regresar, pero con un poco de experiencia, es una posibilidad extraordinaria que apreciamos mucho. Hay quienes creen que después de terminar los estudios y salir de la universidad ya no hay más nexos con la institución. ¿Por qué ustedes ahora, después de tantos años de haber terminado su vínculo académico con la universidad, siguen como pendientes de ella? Yo creo que esa es una visión equivocada. Es lo mismo cuando el hijo se va de la casa, se va con mayor independencia a buscar otros caminos, pero nunca deja de ser el hijo. Yo creo que lo mismo sucede con la universidad. Uno nunca deja de ser la persona que fue formada ahí y ese de alguna manera es el alma mater de uno. ¿Para qué quiere estar allá? ¿Cómo le puede ayudar a los otros egresados? Pues nosotros digamos que tenemos un pensamiento de línea general, en donde consideramos que el egresado es fundamental porque es ese puente entre la comunidad y la universidad. En el egresado está desplegado lo que la universidad formó. No, en el egresado es la posibilidad de saber si la universidad va por un camino equivocado o va por el camino correcto. Entonces, cuando llega la posibilidad de poder retribuir en eso, uno quiere desde luego ser activo en esta parte. Entonces, lo primero que uno quiere como ex-alumno si llega al Consejo Superior es lograr una articulación, una cohesión entre el ex-alumno y la universidad. Y que esa articulación sea una articulación que crezca, una articulación que se retroalimente y que fortalezca a la universidad y que a la misma vez le pueda al ex-alumno dar muchas posibilidades. Muy bien, invite entonces a todos los que lo están viendo, escuchando y leyendo aquí en elquindiano.com a que lo acompañen en esta aspiración. Bueno, nuestra invitación a todos los alumnos de la Universidad del Quindío a que voten por esta plancha, la plancha número 3. Estamos en compañía del doctor Manuel Gómez. Es una plancha con criterio independiente, que no tiene ningún tipo de compromiso y nuestro compromiso es con la universidad. Muy bien, Rubén Darío Londoño Londoño, médico egresado de la Universidad del Quindío y ahora aspirante a ser elegido para el Consejo Superior de la Universidad del Quindío. A él muchísimas gracias, a ustedes por su atención y al Hotel La Quinta Porra por acogernos en este espacio delquindiano.com